Es la fecha más notable de septiembre en la historia de Sin Fuegos, día para honrar a los héroes y mártires de aquella madrugada heroica hace 67 años, en el escenario principal del levantamiento popular armado de marinos y civiles, familiares, combatientes, varias generaciones de sus coterráneos. Invitados especiales, los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruiz y Roberto Pérez Jiménez, jefes de los departamentos agroalimentario y de organización respectivamente. No basta con recordar el levantamiento del 5 de septiembre, debemos comprender su significado, debemos reflexionar sobre los valores que guiaron a aquellos héroes, la libertad, la justicia, la dignidad y el amor por la patria. De este hecho, continúan siendo admirables la condición de bravura, tanto de los combatientes como la del pueblo sinfueguero. Personas humildes, golpeadas continuamente por aquel régimen opresor, asistieron en masa a las instalaciones de Cayo Loco en búsqueda de armas para luchar, cumpliendo las órdenes del movimiento 26 de julio. Muchos murieron en combate, otros fueron capturados y torturados, sin embargo, no traicionaron a sus compañeros ni a la causa revolucionaria. De manera excepcional, la réplica del obelisco de los caídos el 5 de septiembre de 1957 fue entregada a 20 profesionales y obreros con trayectorias relevantes en varios sectores, también a representantes cienfuegueros a los Juegos Olímpicos. Especial momento, el mensaje del líder de la gesta, el comandante Julio Camacho Aguilera, presente en el espíritu del tradicional homenaje que atraviesa la ciudad en peregrinación hasta el cementerio Tomás Asea. Y allí, donde reposan los restos de los héroes y mártires de la epopeya de un pueblo, volvió el duelo y el silencio que antecede al tributo de las flores. Para recordar el día en que los hombres de septiembre asaltaron la madrugada para hacer de cienfuegos por casi 24 horas, la primera ciudad libre de Cuba. Ismari Barcia, Notisur.